Qué bueno que te fuiste, qué bueno que te fuiste El cielo luce más azul, desde ese día que tú no estás Ya no, no volveré a buscarte más, pues así es como me quiero quedar No pienses en volver, no te creo, no volveré a caer, esto terminó No vuelvas a llamarme, no te creo Baby, te quiero confesar que todo es mejor ahora Que no te tengo, te siguió la nube, aquí salió el sol Ahora me doy cuenta, no me haces falta, tú eras quien quitaba mi vida el color Qué bueno que te fuiste, qué bueno que te fuiste Si nunca me quisiste, no intentes rescatar lo que nunca existió No entiendo cuál es tu obsesión por corregir lo que ya pasó Oh no, no vengas con tu mismo error, que tu cuento de hadas se terminó No pienses en volver, no te creo, no volveré a caer, esto terminó No vuelvas a llamarme, no te creo Baby, te quiero confesar que todo es mejor ahora Que no te tengo, te siguió la nube, aquí salió el sol Ahora me doy cuenta, ya no haces falta, tú eras quien quitaba mi vida el color Qué bueno que te fuiste, qué bueno que te fuiste Si nunca me quisiste No intentes rescatar lo que nunca existió Oh, 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 oh Ya borré tus fotos, tú eras quien quitaba mi vida el color Qué bueno que te fuiste, oh, oh, oh Qué bueno que te fuiste, oh, oh, oh Si nunca me quisiste, oh, oh, oh Intenté rescatar lo que nunca existió Tú eras quien quitaba mi vida el color Qué bueno que te fuiste Hola Estamos aquí con Dafne García Suscríbanse en su canal porque su opinión está muy cool Y también a Jorge Garman Nos vemos